¡Dale, Alexi! Dale, dale, dale Dale, dale ¡RTN! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está perfecto! ¡Qué lindo! ¡Bien Franco! ¡Buena! ¡Claro! Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Amarillo, blanco, rosa, blanco Acá Verde, violeta, blanco Dale, dale Flaco, blanco, blanco Dale que llega ¡Buena! Verde, violeta, rosa Buena Dani, buena Vale Blanco, violeta Amarillo Telefilita Dale, si ¡Buenos! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Elinda! ¡Pasá! ¡Bien, muchachos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pierde el hombro! ¡Pasá! ¡Pasame Lucina! ¡Sí! ¡Naraja! ¡Naraja fue! ¡Dale! ¡Bien! ¡Linda! ¡Allá fue elinda! ¡Pasá velocidad! ¡Dale, Cristian! ¡Dale! ¡Naraja fue! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Linda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lista! ¡Dale! ¡Pasá flaco! ¡Linda! ¡Vamos arriba Marcos! ¡Caminá! ¡Dale! ¡Fatila! ¡Buena! ¡Sorban! ¡Volví! ¡Buenas, blanco! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenas, buena! ¡Buenas! ¡Dale, dale! ¡Dale, capitán! ¡Buenas! ¡Azul! ¡Dale! ¡Naranja, naranja! ¡Penina! ¡Sí! Dale Mati, dale Mati Dale Mati ya Dale Pollo, dale Muy bien Dale Pollo Ahí va Linda Verde, perfecta Seba yo Rojo dale, rojo ¿Qué es Pollo? Mucho, rojo Verde Arranca Avíseme cuando completas vuelta Rota Vienza Violeta Dale Juan Dale caraco No te quedes ¡Vamos! Vamo' 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 ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Buenos años, Fabio! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Eso! ¡F sectaria! ¡Es una belleza! No sabes que vamos a ir Buena Buena Última Durma Buena Buena ¡Chau! ¡Bien! ¡Gracias!